Ophelia Pastrana, ¿cómo estás? Bien. Aparte de maquillada, bien iluminada y todo, a estas horas de la mañana, impresionante. Estoy desmañanada aquí, quizás es lo que estoy. Muy bien, Ophelia. Oye, pues te contaba este experimento, así que tú le entraste sabiendo de qué se trataba. Entonces ahora te voy a hacer preguntas para intimar con Ophelia Pastrana. ¿Cuánta fila habrá esperando intimar con Ophelia Pastrana? Pues depende, porque como acaparo tanto espacio, entonces a veces entro a habitaciones y para algunas personas sin querer ya estamos en distancia íntima. Y entonces a veces es por accidente, Kiki. Claro, claro. Pues mira, por tu altura y mi altura, a veces tú y yo estamos en posiciones íntimas sin querer. Sí, solo por saludarnos, solo por decir hola. Bueno, exacto. Oye, pues ¿estás lista? Sí. Va, entonces son 36 preguntas numeradas del 1 a 36. Así que elige del 1 a 36 con cuál empezamos. Arranquemos con el número 36. Con la 36, mira, va. Ahí te va, Ophelia. Ahí te va. Tienes que contestar con absoluta honestidad. ¿Por qué? Ok, ok. Ok. Ahí te va. 36. Comparte un problema personal y pídele a tu interlocutor que te cuente cómo habría actuado ella para solucionarlo. Pregúntale también cómo cree que te sientes respecto al problema que has contado. Cuéntanos un problema que tengas ahorita. Un problema que esté teniendo ahorita en este instante, en este momento. Sí, como si tú y yo estuviéramos sin estar grabando esta conversación y me dijeras un problema, tú qué harías? Ok, este un problema así serio, honesto. Sí, me cuesta mucho trabajar con gente y entonces soy experta en tratar de solucionar las cosas. Yo que suena así como súper. Pues es lo que tienes que hacer, no? Tipo. Claro, es que si tú aprendes a sacar, pero luego entonces tengo el pedo que cuando hago mis shows, yo produzco absolutamente todo, todo, todo. Quikis. Yo sé que esta a veces suena muy normal, pero es descabellado. Como que si yo puedo hacer la boletera, lo seré al mismo tiempo que doy el show, o al mismo tiempo que prendo las luces y puedo y entonces mi show que transmite los lunes, por ejemplo, yo hago las luces, pongo las cámaras, hago, no, suicheo, presento, maquillo, preparo el tema, lo viralizo, lo muevo en redes, etc. En mi canal de YouTube, por ejemplo, yo edito absolutamente todo también y y como que al comienzo era como de huevo, eres súper independiente. Y ahora me cae el mente que más bien es que tengo un pedo de trabajar con gente y como que las tres veces que me asomo de bueno, hagamos cositas, eh, salgo súper decepcionada con estas personas que no como tipo. Eh, ahorita yo le ofrecía tres editores de video pagos por mis ediciones. Bueno, duey, sabes? Eh, y en las tres ocasiones fue como de te entrego un video y luego me desaparezco o te entrego medio video y a ver si me puedes pagar esa mitad. Y es de güey, no? No, y no sé cómo solucionar eso en todas las ocasiones como que yo sigo como bajando la cabecita de bueno, lo vamos a intentar, pero honestamente, pues algo hay por ahí, seguramente conmigo, porque llevo dos años ya de no poder colaborar con gente, no sigo siendo una persona, un equipo de una. Ok, pues mira, yo creo que el problema y yo también tengo mucho ese problema que he trabajado varios, que es el ser controlador, no? Ahora es. Realmente es un, una cuestión de control, no es una. Creo que a veces lo disfrazamos mucho de perfeccionismo, de este. Pero la verdad es que es absoluto control. Y entonces creo que a veces en la vida eres piloto y a veces eres copiloto y a veces eres pasajero y a veces eres auto y a veces no. Y entonces creo que es como cuando si paso por ti en un auto y yo voy manejando, pues a veces solo tienes que confiar, no? En que la otra persona no va a manejar. Te va a llevar a donde quieres ir y te puede matar. O sea, si yo voy, paso por ti borracha y manejo a 180, pues es muy probable que nos matemos, no? Pero pero creo que soltar el control es un ejercicio bien chido que te permite vivir tranquila, sobre todo, pero si es difícil, es bien difícil. Yo te sugiero, Ophelia, que vayas a terapia a tratar tu control. Ok, me parece muy bien. Va, siguiente pregunta. Qué número, Ophelia? Levanta la pregunta número 17. Va, 17. Ahí te va. Cuál es tu recuerdo más valioso, Ophelia? Guau, mi recuerdo más valioso. Este tengo un buen, pero recuerdos valiosos, chidos. Este. Podría hablar un poco acerca de la primera pinche vez que me salió a presentar en el Zócalo de la Ciudad de México, que fue bien torpe el cómo acabé ahí. Como que a mí me pasa que a veces me llevan una cantidad de lugares porque Ophelia mira a sus seguidores y entonces llego y de ah, no mames, tú eres Ophelia, la de no este y no hay como conexión alguna con lo que estaban esperando de mí. Y en este caso en particular tan tan rara me sentí con subir a ese escenario, porque primero que todo nunca había ido a ninguna marcha de Pride en la vida. Guau. Entonces mi primera marcha fue en el Zócalo y el tema es que en ese entonces, bueno, si ahorita estaba en escenarios antes, la verdad es que nunca. Entonces sabía que le tenía como gusto y eran de esas cosas que estaba con medio así compapando. Sería chido ver y qué onda? Y me subo y quien me invitó fue esta persona que tiene una casa de transformación que se llama Rochelle y es una casa de transformación que es un servicio para que te trasvistan y vas a la Ciudad de México. Como un chido, muy bonito, pero el tema es que Rochelle es como centro de como una cantidad de ridícula de la comunidad trans de México y nada, hace cosas muy bonitas Rochelle, pero justo me dice ven y presenta. Y yo así de pero que presento y además yo no sabía lo improvisado que es ese escenario porque es de voluntarios y es organizado para estar ahí y ser una persona LGBT visible. Entonces como que todo salió mal. Primero que todo, yo tenía solamente un tatuaje de estos de acá que era la bandera trans. Este medio se ve la bandera trans y entonces como que entré en pánico de que pena subirme al zócalo de la marcha LGBT sin tener la marca de la bandera LGBT y fui y me tatué la bandera LGBT. Entonces primero que todo me tatué para subir. Segundo, me puse un vestido corto, pero además está como muy temprano mi transición. Entonces no es como que traje este como pudor por plus trabajadísimo organizado que tengo hoy, sino como que es así toda insegurita mi vestido y me subo y obviamente el zócalo. Entonces hay lo que quieran. En fotos de gente viéndome desde abajo del vestido porque a mí mis vestidos me quedan cortos porque soy muy alta. Y tercero, estoy en el escenario y pues tengo un momento de. Qué hago, no a qué vine? Claro. Y como es tan improvisado ese escenario, pues muchas veces, o sea, no, no es como que ya sube el talento, no sé qué, no es como de a ver di algo, Feli, a mantenerlos entretenidos y demás. Y fue una gran lección como el manejo de audiencia, porque en el zócalo no conectas con la gente, no tapete de cabezas, no de rostros y que se mueven así como al unísono, como estadio culero. Entonces como que no, 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 no es que le puedas decir cómo van, no? Y la gente así es como si escucharon o no escucharon, pero tuvo salió por unas bocinas como van por todo el zócalo. Y entonces hubo un momento, un silencio horrible y me acuerdo que Rochelle justo me lo cachó y agarró un micrófono y le dijo así el de la consola, pero así lejos a ver tú, ponme tal, tal, tal. Y se echó una ranchera improvisada, cantándola ahí enfrente de todos con para para entretenerlos y moverlos. Y como que yo tuve un momento de guau, esta clase de escenario no es como de ellos. Es algo que no podría ser como de repente así como improvisado. A ver, me echo una rola aquí para ustedes. Enfrente de cuánta gente en el zócalo? Sí, no, bueno, 50 mil, 60 mil, no? Enfrente de toda esa gente, porque además están ya todos empacados ahí. Entonces justo es un recuerdo chido porque me empujó a los escenarios por muchos años, como que me dio un poco de y por eso es que tienes que aprender. Qué chingón, qué chingón, qué buen, qué buen recuerdo. Sí, siguiente pregunta. Pele. Pregúntame la número 23. Va. Cuéntanos si tu familia es cercana y cariñosa y si crees que tu infancia fue más feliz que la de los demás. Es bien difícil porque mi infancia fue la infancia de un niño. Era tan tombo y que era niño. Este sí, la verdad es que yo siempre fui una persona sumamente mimada por mi familia. Mis padres son divorciados. Yo me crié con mi mamá y en mi familia hay además este dinámicas como de. Hay muchas figuras públicas en mi familia, en Colombia sobre todo. Entonces en los Pastrana las figuras públicas están activas como durante mi adulta esencia, no como entre los 2000 al 2006, cuando yo estaba de adolescente, mientras que en los Ardila la familia de mi mamá fueron figuras públicas cuando yo era muy, muy, muy bebé. Entonces como que no me tocó. Por consecuencia, en mi cabeza era como los Ardila ya como que a los que ya pasaron y los Pastrana aquí en rockstarismo durísimo y mis padres divorciados. Yo me quedé a ver con mi mamá, mi hermana se fue a ver con mi papá. Entonces como que yo veía la vida de los Pastrana por allá en un rockstarismo durísimo y mi vida con mi mamá, como en este post divorcio que nos queda sin abrazarnos y escuchar música y sentarnos y como que no, no, tener como cariño de familia en una casita que era ya como esto que nos queda. Entonces yo siempre tuve una relación muy cercana con mi madre. Por eso llegué a conocer a mi padre después, ya cuando me fui a vivir solita a esos de los 17 años. Pero sí, siempre tuve una relación muy cercana con mi familia, pero del mimo. Como que esas cosas que yo tengo recuerdos de toda la vida es el tú haces lo que quieres y siempre has hecho lo que quieres. Y como que yo recuerdo que mi vida en mi casa de chiquí, yo tenía mi propio como pequeño micro departamento dentro de la casa. No sé, tenía refri en mi cuarto, tenía como que mi espacio de trabajo ahí en mi cuarto y tenía mi propio candado y llave para mi cuarto. Solamente hacía falta tener un baño ahí adentro y pagar renta básicamente. Entonces manejaba mucha independencia, lo cual se podría ver como falta de acerco con mi familia. Pero la verdad es que al revés, como que era más bien un tema de tener alta confianza con y buena comunicación y demás. Y que fue más feliz que la del resto de la gente. Pues honestamente no sé, porque luego hay unas historias espectaculares de gente que hizo cosas bien chidas. Yo siempre fui un niño como muy introvertido, tímido, con autoestima baja y todo eso cambió después de la transición. Yo sabiendo que había todo esto por ahí enredado también, pero pero para dentro de mis parámetros nerd fue espectacular. Yo lo que pasa es que más bien yo creo que no sé si otra persona se gozaría mi niñez como yo me la gocé, porque es que yo me encerraba en casa por días, hablando de la cuarentena, a dibujar y libros de Tintín Copia. No? Y mi mamá, que es psicóloga, me daba juegos de lógica para que yo jugara, no? Como toma un tangram, que es como un rompecabezas abstracto. O sea, no tiene piezas para que unen, sino que tú le das con tu imaginación formas. Y son ejercicios de psicología para para como ese tema de desarrollo mental y no cosas. Toma un cubo de rubis y yo le dedicaba así todo el día, como como mi mamá también queriendo como seguramente trabajar el cerebro del pobre niño. Pero como sea justo, fue una niña, es muy chida para mí, pero pero la neta, neta, conozco muy poquitas personas que se gozarían de ese nivel de nerdés y entonces no sé si para los demás este sería chido, pero para mí fue espectacular. Buenísimo. Cuál otra? Ophelia, la número 13, la 13, la 13 es bastante este. Es de mala suerte. Es el 13. No, 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 no. Como que las entrevistas que he hecho, mucha banda dice 13. La levanta, no es que son estos números casuales donde cae la gente. Seguro también hay muchos 7. Sí, exacto. La 13 está buena, está buena a ver si una bola de cristal te pudiera decir la verdad sobre ti mismo, tu vida, el futuro o cualquier otra cosa que le preguntarías de la verdad solo te va a decir la verdad. Claro, solo me va a decir la verdad. Yo le preguntaría si en el año 2040 todavía vamos a tener Thundercats. No más porque sería muy triste un mundo sin este y es lo único que me interesa. Todo lo demás es bueno mantenerlo como incógnitas en vez de en vez de en vez de saber cosas y y ya decidir tu futuro. Este lo único que me interesa es que el mundo del futuro todavía tengas Thundercats. Es mi única preocupación. Esa es una respuesta súper Ophelia Pastrana. No hay respuesta más Ophelia Pastrana que esa respuesta. Bien. Va. Siguiente pregunta. La número 34. Ah, mira, creo que esa media me la ha preguntado. A ver, 34, vamos a ver. Ok. Si fueras a morir esta noche sin posibilidad de hablar con nadie, ¿qué le arrepentirías no haber dicho a alguien y por qué no se lo has dicho hasta ahora? ¿Qué me arrepentiría no haberle dicho a nadie? Tengo un tema con mi familia donde no les he dicho todas las cirugías por las que he pasado y yo creo que ellos ya saben, pero porque ven mis videos en YouTube y como que no he tenido esta plática y me pesa mucho. Entonces, este quizás por ahí iría esta cosa, no como tipo. Ah, me fui sin decirles que tengo implantes en las nales. Sabes como que este igual y algún día capaz yo en este video y se enteran, no? Entonces, pero si por ahí va la por ahí va. La verdad es que mi relación actual con mi familia es rara, porque como yo tengo una rara relación con mi cuerpo ahorita de aceptación con con mi cuerpo y lo que estoy haciendo con él. Entonces me cuesta mucho externarlo hacia otras personas. Y entonces para temas relacionados con mi familia me da una cantidad ridícula de seguridad y entonces no lo he hecho. Y yo voy así por la vida, pasando por las cosas que son honestamente riesgosas. Las cirugías no son para nada libres de riesgo y no les he dicho. Entonces este es un tema que traigo así muy presente de cuándo les vas a decir, pero luego sí, justo capaz si me da el virus hoy y bye. Y bye. Ok, ahora vamos con las dos últimas preguntas que esas no vienen en el cuestionario. ¿Por qué? Pues el cuestionario era noventero, no? Claro. Y entonces esta pregunta. ¿Cuánto cuenta de Tik Tok? Dime, Ophelia Pastrana, con absoluta honestidad, como no hay otra manera en la que tú contestas las cosas. Ajá. Es Ophelia Pastrana, ¿cuál ha sido el porno más extraño con el que te has toqueteado? Esto es bien complejo de decir, porque cuando tú ya te toques, ya no es extraño. Cuando ya ya haces intimidad con este tipo de contenidos. No, pero ya sabes estos videos que tú ves y dices, cuando terminas, dices. ¿Por qué me prendió? O sea, porque en qué momento eso? Sí, la verdad es que hay un buen de raras cosas. Yo llevo mucho tiempo investigando justo esto de los fetiches. Este recientemente esto lo traigo muy, muy explotado. Entonces todas estas cosas que se consideran como el fetiche noventero clásico de hoy, qué locos que son el látex y más. Yo hago eso en casa. Más bien me salta mucho todas las fantasías que hay acerca del tema de transformación, siendo una persona trans. Yo soy y esto no sé si lo habla mucho en público, que soy autoginefílica, lo que quiere decir que autoginefílica es. Me prende mucho una versión feminizada de mí. Entonces en lo que yo me transvestía antes me prendía y en lo que yo ahora me mega feminizo, me prendo, no? Entonces eso también es tema. Pero ahí te va un dato que yo desde chiqui, desde los 14 años, si bien veo porno, leo porno mucho, porque de las cosas que traigo como en mi interés, hay una cantidad de sitios donde más bien no hay quien haga este tipo de actuaciones. Entonces son cosas que se escriben y las consumo así. Así que primero que todo, lo más raro por la que me toqueteaba es a texto, texto de lo que sea. Es como de güey, no viste ni una sola imagen de nada. Este y ahí vas, no? Claro, pero de otro lado, justo las historias raras hablan justo acerca del tema de transformación. Últimamente he estado empapándome mucho de. Últimamente he estado metiendo mucho en el tema de ver esto de el formato de la inflación. Es como literal gente que se le inflan partes de su cuerpo y entonces es un fetiche, es un fetiche conocido. Y entonces eso también le habla mucho como a esto de modificar tu cuerpo, que de nuevo viene conmigo, no? Siendo una persona trans, esto también es tema, pero yo creería eso justo el momento que me tope, que estaba en una persona llenarse de globos y que los globos se autoinflaran y entonces eso cambiara su cuerpo y automáticamente. Eso fue un momento raro de mi vida. Guau, güey, jamás había escuchado eso. Jamás en mi vida. O sea, Ophelia Pazorana es experta en darme cosas que nunca había escuchado en mi vida. Me alegro, qué bueno. Aprecio muchísimo. Pero a ver, a ver, Ophelia, me acabas de volar la cabeza. A ver. Ok. La gente se mete globos. Sí, bueno, más bien técnicamente no son globos. O sea, es una simulación de que su cuerpo se comienza. O sea, así como hay fantasías de que una mujer se vuelve una giganteza, sabes? Y entonces literal lo actúan, o sea, es te muestra cómo va creciendo y llega al techo de la cara. O sea, es un efecto visual lo que es. Ajá, exacto. Digo, es evidente que es globo porque, porque estás viendo el porno y suena. Ok, ok. ¿Sabes? Se le comienzan así como a inflar las piernas, no? Ok, ok. Hay algo ahí donde ese fetiche en particular, esto ya no me mueve a mí, pero lo topo mucho, en donde topas una cantidad de porno que la persona se vuelve como en Charlie y la fábrica de chocolates. Esta niña que se vuelve morada o azul y se infla toda. Este que se hace. Hay un momento que se, que se come un dulce azul y es un dulce como de una berri. Este que entonces ella se vuelve toda azul y se vuelve esa fruta, no? Y entonces eso yo lo he visto replicado en porno muchas veces digo ya no me mueve, pero como que me da un poco de claro, por supuesto que es patado. Esto está atado al fetiche de la inflación y lo he visto, no? Como que da un poco de así es el cerebro, no? No? Y quién sabe si tiene que ver con ver cosas de chiqui o no nunca sabes, pero yo no los cuestiono. Yo le doy la bienvenida a los fetiches. Es sin goles. Es si encuentras. La verdad es que en mi proceso hormonal yo me bloqueo la testosterona, entonces tengo disfunción eréctil, una mujer con disfunción eréctil. Eso suena divertido solo por decirlo. Pero entonces la verdad es que también encontrar cosas que me prendan para mí, así sean rarísimas, les doy la bienvenida. Es como bueno, si es con eso, pues ni modo, no es como que te digo, hay cosas de la vida que si te pones a cuestionarlo, la única persona que sufre eres tú. Claro, claro. Y bueno, fue la última pregunta. Dime cuál es la lección de esta pandemia? Este la lección de esta pandemia es que su es una herramienta espectacular. Inviertan en su este no. Sabes que yo creo que la lección de la pandemia es. Hay mucha gente que no está lista para aceptar el cambio. Lo primero que vi el día como cuatro de estar en casa es que todo el mundo estaba como en el esperando cuando volvemos. Y la verdad es que tengo muchas lecciones para que enredas con todo esto, porque por ejemplo, ponía puso un hilo en Twitter hablando de en un momento que me saca mi molas del juicio cuando me sacaron las muelas, perdí sensibilidad en el labio inferior y entonces me despertaba todos los días con ya ya vuelve, no iba al baño, ya no y como que la pasé muy mal, como esperando que volviera y un día lo platiqué con mi padre, como la semana y él me dijo mi padre es un ejecutivo petrolero y me contó que en algún momento le hicieron una capacitación del tema del secuestro. No es como si te secuestran eso es lo que tienes que esperar y lo primero que le dijeron es nunca piensas que te van a rescatar mañana porque eso te va a comer el cerebro de ya vienen, ya vienen, sino que el momento que te secuestran te tienes que meter a la cabeza un esto va a ser así por años. Que puede ser en Colombia sucedía así, quizás en México los secuestros literarios secuestro expresa en México, pero de todos modos es un si te quedas esperando que se acaben y vuelvan las cosas a la normalidad de una. Tienes que batallar contra la adversidad y contra tu cerebro que que no quiere como ceder a que las cosas cambiaron. Y entonces él como que me hizo caer en cuenta que el tema de mi labio si yo ya como acepto que así va a ser es de pues así es mi vida ahora mismo lo mismo con la pandemia como que todo el mundo está esperando que el próximo jueves el gobierno diga listo se acabó. Vuelvan todas sus oficinas y volvemos economía reactivada en chinga. Pues venía ya una crisis mundial económica inmensa y la pandemia la disparó. Entonces esto que estamos pasando ahorita ahorita he visto que es bien divertido de ver de hecho porque los comediantes como que fueron los primeros en poner un chale ya no tengo fechas que voy a hacer. Ya no sé de qué viviré. Próximo los músicos no tengo fechas. Ya no sé que mis amigos bailarines ya los vi como de es que estoy en pánico. Ya no tengo fechas. Es de pues ponte en fila. No como que ya nadie sabe qué hacer porque de repente nos cambió el mundo. Bueno, vamos a volver y van a aparecer eventos y estas cosas eventualmente, pero saliendo de esta vamos a estar en crisis económica. Entonces igual los eventos van a ser escuetos. Van a haber tres, no haber audiencia, van a haber muchas personas que no van a querer ir de todos modos porque se contagian o contagian. Y entonces las proyecciones de cuánto tiempo nos va a tomar salir de esta. Con todo y crisis económica hablan de 14 meses a dos años. Wow. Así que la pandemia no se va a acabar así. Y si de por sí es rudo, porque todo el mundo se tiene que reinventar. Quikis estamos haciendo una llamada. Me explico esto. Quizás hace un año ni el caso, pero ahorita ya nos tuvimos que reinventar. Y esto es. Esto es la nueva norma. Mientras más aceptemos la nueva norma, más podemos darnos chance de trabajar en fundamentalmente lo que nos hace fuertes. Es como OK, a lo mejor Kikis este somos buenos comediantes, pero también sabes que es muy buenas generadores de contenido, no? Y entonces vamos a ver cómo lucrar de esto de tal modo que aún con pandemia nos funcione. Y lo chido de eso es que cuando se acabe la pandemia, si lograste lucrar con pandemia, sin pandemia es como cuando Goku se quita el caparazón, güey, no? Ya eres una persona muy fuerte que puede hacer todo esto con pandemia y sin pandemia. En vez de quedarse en casa como viendo tele, esperando que el jueves no? Claro. Porque, porque, porque no va a pasar. Y entonces si algo ha aprendido la pandemia es que la gente no está lista para el cambio, como que no entiende fundamentalmente qué es lo que les forma o cuáles son sus fortalezas. Porque honestamente, si tú sabes que tú eres fuerte como comunicadora, vas a poder comunicar aquí en Zoom y en el metro y en el Zócalo y en el Teatro Palacero. Me explico, pero pero si tú crees que eres buena en hacer shows en el cine tonalá, el cine tonalá capaz y quiebra en una semana por la pandemia. Qué vas a hacer? No? Claro. Entonces eso la gente digo, es de ejemplos locales, no? Pero seguramente algún dentista ahorita está le está pasando rudo, algún vendedor de calle le está pasando rudo. Estas cosas hay que verlas y cada quien tiene privilegios diferentes para emprender. Estoy también contenta de eso, pero el tema es la banda no está lista para el cambio y este cambio es drástico y mientras más planeamos que como el labio y como el secuestro, esto va a ser así siempre mejor. Claro, claro. Oye, pues muchísimas gracias por abrirte a esta experiencia, a este experimento. Gracias por tu existencia en mi vida. Es una ser que siempre me da amor cada vez que nos vemos y también cuando nos vemos sabes que te llevo. Eres gran parte de mi corazón. Te amo para siempre y muchísimo. Yo a ti, Kikis, yo existo por ti. Eso que no se te olvide. Ayer justo alguien me preguntaba de esta llamada y qué vas a hacer? No sé qué. Yo no hablar con mi padre. Así las cosas. Yo todavía cada que subo un escenario y salgo así con euforia de escenario, yo tengo una lista de cuatro personas a quienes quiero escribir a dar las gracias siempre. Tú eres una de estas y llevo ya como tres años de hacerlo, no? Entonces como que ya me detengo de ya Ophelia, o sea, ya, pero, pero sigue siendo presente ese sentir de es que tú estás en escenario porque alguien te agarró así de como gato y el de cuello y te digo. Entonces, este nada, se agradece mucho y la verdad es que ojalá pronto nos podamos volver a abrazar o pelea. Sí, así sea letal. No pasa nada por mí. Yo me comprometo a eso. Va. Muchas gracias, o te amo. Bye. Y a ti. Bye.